El conjunto obrera se corona en el torneo de copa dominical de la cancha 450 y MUDE derrotando a su similar del deportivo EMA con marcador de 3 a 1 en un intenso partido que cerró con broche de oro esta justa futbolera. Con ambas escuadras situadas como las mejores del torneo, las hostilidades iniciaron con buenas llegadas para ambos arcos, siendo más certeros los ahora campeones que durante la primera mitad se fueron al frente haciendo daño en dos ocasiones para dejar el marcador con el 2 a 0 a la hora del descanso. Al regreso de la actividad, el deportivo EMA trataba de reaccionar con algunas jugadas que ponían en jaque a sus rivales y luego de varios intentos pudieron concretar el de la dignidad a través de Oscar Torres para poner la situación en el 2 a 1. Más acercamientos obligaron a obrera a buscar asegurar el trofeo de campeón, con lo que nuevamente al ataque llegó el tercero y último del día, con lo que el reglamentario quedó concluido y el campeón definido, gracias a las anotaciones de Héctor Mora en dos ocasiones y a Seth Morales en una. Trofeo y premio en efectivo obtuvo el conjunto obrera, en tanto que el subcampeón se llevó solo el trofeo por la línea de banda, Dora Elida Valdés.